Un proyecto muy importante donde el gobierno regional es parte integrante de esta co-ejecución. Justamente el proyecto es mejorar los ingresos económicos de nuestros productores de nuestra región Cajamarca en esta oportunidad que está ubicado en cinco provincias, que es San Miguel, San Pablo, Cajabamba y Chocán, que pertenece a San Marcos, los distritos Namora y Matara, que es para Cajamarca. Este es el segundo año que estamos ya trabajando en un conjunto de entidades que está liderado por la misión japonesa. Nuestros amigos expertos japoneses nos están apoyando con bastante logística, con unidades móviles, en motos para nuestras agencias agrarias. También está integrando el INIA, que es quien nos está dando la investigación, y agro rural con las municipalidades. ¿En qué componentes está interveniendo el proyecto? Nosotros como gobierno regional estamos más que todo basados en el componente uno, que es la organización. Nuestros personales de las agencias agrarias están trabajando justamente en el proceso asociativo, fortaleciendo a nuestros productores, en este caso el proyecto, para que de esa manera se junte y trabajemos en conjunto todas las actividades que vienen desarrollando los componentes del proyecto, pero en una manera conjunta. ¿Qué productos son los que se han incorporado en la producción? Este proyecto está considerando tres productos, tres cultivos importantes que tenemos en nuestra región, que es el ajo, la arveja y el maíz morado. El maíz morado con mucha énfasis se está dando también con respecto a tener una bondad muy grande, como ustedes saben, el color negro que tiene nuestro maíz morado, es para justamente evitar en cuestiones de cáncer, de cosas, por la antocianina que tiene. Entonces yo creo que ahí es muy importante este proyecto, en donde el gobierno regional está trabajando mano a mano, codo a codo, con estas entidades privadas y también públicas. Lo que es importante es que se está insertando semilla mejorada, más la asistencia técnica, aumenta la cantidad de producción por hectárea. En cada componente estamos determinando ya algunos parámetros evaluativos, como es el rendimiento y la calidad. Son dos puntos muy importantes para que el productor tenga en sí el apoyo seguro, para que sus ingresos tengan en suma para él y su familia. Es decir, que si nosotros a través de proyecto mejoramos la calidad, que es a través de una semilla de calidad nueva, como es en este caso en maíz morado y en IA601, vamos a darle el valor agregado en primer lugar, como les digo, en la calidad y también en el rendimiento y en el volumen, que son dos puntos muy importantes para hacer la comercialización más adelante. Se mencionaba, por ejemplo, que antes producía una hectárea 1.500 kilos, y con esta nueva semilla más la asistencia técnica, el promedio es 5.000 kilos. Sí, justamente, eso es un poco el objetivo también que queremos llegar con este proyecto, es de mejorar e incrementar los rendimientos. En este caso, de uno, tenemos a un paralelo de 5 veces más en producción. Yo creo que el productor lo está tomando así, entonces por eso que en este caso, en este segundo año, ya con el Comité Central, vamos a ver de qué manera vamos a atender más productores que quieren ingresar al proyecto.